¿Cuál es el año inolvidable? Pues la verdad es que está siendo un año inolvidable, un año maravilloso. O sea, que nuestra empresa celebre los 70 años es todo un placer. Cuidar del sector, cuidar de los veterinarios y de los animales es uno de nuestros valores y pilares más relevantes. ¿Qué decir de los 20 años de un producto como Advantix? Luchando con pulgas, garrapatas y en especial con la lesmaniosis canina. Y los 25 años de Dejemos Huella, nuestro programa, vamos a llamarle más emocional, donde acordamos que el vínculo humano-animal es terriblemente importante y que nos favorece a todos. La verdad es que el evento ha sido maravilloso. O sea, reconocer a la profesión veterinaria como profesión, como veterinarios, oírles en el discurso que nos ha dado cada uno de los premiados, la verdad es que ha sido un orgullo muy importante y muy relevante para nosotros. O sea, todos los oyentes, todos los que hemos participado hoy de estos premios, nos hemos sentido tremendamente halagados y tremendamente honrados de estar aquí. Indiscutiblemente la profesión es muy importante. Lo han dicho los premiados. En cualquier sector, la veterinaria tiene que estar presente, desde la salud pública hasta la propia alimentación. Y qué decir de la salud de nuestros animales de compañía, que ese vínculo que hablábamos antes también, tiene que estar siempre presente. Gracias. 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 Gracias.